Este pensamiento va dedicado a la persona que mi amor ha conquistado, a ti, la persona que me ha llenado y que este pensamiento ha inspirado. Tu manera de ser, tu manera de tratarme te hace tan especial que no pude evitar de ti enamorarme. Ahora a ti están dedicados todos mis pensamientos, porque tú me gustas, pero más me gustan tus sentimientos. Y la vida ha vuelto a sonreírme cuando a ella has llegado, porque con tu amor mi vida realmente ha cambiado. Y me alegro tanto de haberte hallado, porque más que un amor en ti, un apoyo, he encontrado. El conocerte a ti ha sido una bella experiencia, porque tú has devuelto a mí el amor y en él la creencia. A mi vida que estaba oscura has iluminado con tu luz. Ya no podría ya vivirla sin ella si no estuvieras tú. Mi amor por ti no tiene barreras. No conoce la cordura. Es un amor sin fronteras, porque te amo con locura. ¡Gracias! ¡Gracias!